Muchachos, Blue One en el Free Talks de Force habla ahora de Haloner vs. Replica en Liga de Azúcar. A ver qué tiene que decir, si es muy diferente o no. No solo escribe ideas bien locas, sino que tienen el balance también entre excelentes raperos con ideas súper locas. Claro. Y acá creo que todavía la gente deja de lado una cosa por la otra, ¿sabes? Ah, ok. Entonces creo que allá todavía tienen un poco más balanceado esa parte. Tienen más balanceado esa parte, yo creo. Pero en cuanto al ingenio, sí. Antes pensaba como que era más la brecha, pero creo que ya no es tanta realmente en cuanto al ingenio. Pero sí hacen, o sea, muchas otras cosas. ¿De qué coño están hablando, tío? Porque es simplemente tanto relleno Force. Es una barbaridad. Bueno, veremos. Iremos evolucionando y veremos en un futuro también cómo va avanzando la cosa. Por cierto, me acuerdo con una cosa que te iba a preguntar antes y que se me ha ido. Dijiste que en directo no viste lo que fueron de las partidas de bazooka por motivos lógicos. ¿Qué opinas de lo de Haloner con Replica? Porque es verdad que ha sido también de las cosas que más impresiones he visto en todos lados. Se caza de estudio 31 meses. Tristel, como forma de vida, tú sabes. Fíjate que no le he visto completa la batalla, güey. Creo que vi dos rounds de los dos nomás o uno de uno y dos de otro. No me acuerdo, pero vi clips por ahí también, güey. Y no sé, güey. Tengo como sentimientos encontrados ahí. A ver. Porque, por ejemplo, Haloner, en todo lo que hizo eso, se aventó todo ese asunto con las palabras con H y así, ¿no? Sí. Creo que adentro de ese round hay cosas muy rescatables, pero hay cosas que no tenían el menor sentido también, güey. Bueno. Ya empezamos mal, bro. Ya, es que si no hay barras, güey, pues no. Pues no, pues vale madre, güey. Y esto yo lo digo como una persona que es seguidora de Haloner de su música desde hace un chingo. Él dice what I'm a smer, güey. O sea, aquí, y es más, incluso también lo dije ayer o antierno recuerdo en la transmisión de nosotros que... Me vale verga, venga, a lo que venimos. El camerino de Haloner estaba justo al lado mío, güey. Y yo era así como que, no sé, güey, en mi cabeza, te digo, yo soy, yo, es, me gusta mucho su música, güey. Y en mi cabeza estaba como, y si da, no lo traerían a dar un show sorpresa de canciones o algo así. Yo estaba más emocionado por eso, ¿sabes? Y le toqué la puerta y le dije, hey, carnal, ¿qué onda? De su camerino. Y ya lo pasé a saludar y le dije, hey, yo sigo tu música desde hace mucho. La verdad, todo el máximo respeto y... Bien, Blue, bien. Y ya él también muy buena onda, mi padre. Pero volvemos a lo de la incoherencia, porfa. La practicamos bien y todo eso porque tanto yo estaba practicando como él de repente, ¿no? Claro. Y voy a dejar así, ya no se dio la oportunidad, pero bueno, o sea, a lo que me refiero es que esto se los dice una persona que es admiradora del trabajo de él y que aquí no existe hate absoluto para su persona. Siento que trajo algo muy único. ¿Vale? Con cosas muy rescatables, pero otras que la verdad no tenían nada de sentido. Yo no sé a qué se refiere. ¿Se refiere del round de la H de que no tiene nada de sentido o es que... O sea, es que me sorprende como Blue One es... Tengo sensaciones encontradas también con Blue One. Blue One es una persona que encima del escenario, por ejemplo, te puede hacer lo que hizo con Chili Parker a nivel de barras, espectacular. Pero luego se pone a opinar, tío. Y es que otro NPC Mexa más es lo que le pasa a Adverso, por ejemplo. O lo que le pasa a Asesino. Asesino es buenísimo encima del escenario. Y luego se pone a opinar, bro. Y es que acringe. Es increíble, hermano. Como no pueden dar una opinión objetiva con dos dedos de frente. Pero ¿cómo que no van a tener coherencia? ¿No van a tener sentido un round que se tira a jalones todo el rato con la H? Todas las palabras tienen la H. Y justamente el valor que tiene ese round más allá de eso es que tiene coherencia a todo lo que dice. No lo entendió. Igual es cuando no entendió la barra de Chili. Sí, un poco sí. No, porque el World Association... Y todas tenían... El 90% tenían un doble sentido. Pero es que no tiene doble sentido, bro. ¿Qué dices? Y que la gente estaba reaccionando así como... Oye, pero... Eso que dijo ahí no tiene nada de sentido, carnal. ¿Sabes? Hoy haré, haremos hipotéticamente Hip Hop. Esto tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? Hostia, helicóptero Hip Hop. Haremos historia. Hallaremos, habilitaremos. Haces halógenos hasta honrar hidrógeno y helio. Haremos Hip Hop. Hombres alabando hieráticos, haciendo hincapié, halagándose habilidades horrendas, hinchando hechos, haciendo heroicos, heredando hábitos. Bro, esto está siendo una crítica literalmente a la sociedad actual. Hedonista, humanidad hiperactiva, hiperventila, hermosas herencias, homínida, herida, hollando hiedras, hierbas, hojas, handicaps. Locura. Hormiguitas, hacinadas, huyendo hacia hormigón. Ala. Eso lleva a eso también. Hurones, hamaca, hipocresía, hipocondriaca. Bro, es increíble. Lo que pasa es que esto no es para todas las mentes ni para todos los gustos. Lo que pasa es que se quedan con frases que no entienden ni tan siquiera el significado de las palabras y dicen, ah, si no tiene sentido. Entonces, como rapero es excelente, obviamente, es un súper raperazo, pero siento que para una batalla de rap, no llego a cumplir mis expectativas, justo por eso que te digo, porque siento que había... Hostia, adoro, es que suena acordado. O sea, justamente el tío más rapero que hizo el setup más rapero no cumplió tus expectativas como rapero. Bueno. Hay partes que sí de plano no estaba diciendo nada. Claro. Si no, a ver, y creo que... Sí. Ah, y bueno, y también del otro lado creo que lo que vi de Replik me gustó un poco más que otras veces, aunque creo que la opinión generalizada es al revés. Pero creo... No, o sea, Replik lo hizo mejor que otras veces, lo que pasa es que Halones lo equilibró por completo, es otra cuestión. Creo que ahora intentó... Force aceptándolo, da igual, da igual lo que diga. O sea, vamos a ver, Force va a decir que sí, aunque ahora mismo Blue One diga, la bazooka es una mierda, Halones y Replik también, Force va a decir sí. Atacar a su manera más al rival. Sí, yo creo que también. O sea, es la impresión que me dio, güey. ¿Sabes? Y es lo que yo siempre vea como... como esperado de él, como, ok, con tu mismo discurso, lo que sea. Y siento que ahora lo he tratado de hacer un poco más. Creo que si se mete todavía más, te digo... Sí, yo creo que también. No quiero que haga gun bars, no quiero que haga nada de eso. O sea, con su mismo... con su mismo perfil y todo, creo que podría ser cosas más interesantes. Te digo, Gen, creo que a la gente le gustó más que nunca, pero a mí creo que me gustó más que otras veces, ¿sabes? Sí, yo creo que también. De hecho, siento que intentó argumentalmente ponerse una postura de superioridad con respecto a su rival, ¿sabes? Y de hecho, me acuerdo con eso que estás diciendo, que tú cuando viniste al podcast la otra vez, justo una de las cosas que habías dicho era eso. Que creías que Replik tenía como muchas... como muchas capacidades y muchas cosas que eran muy locas. Y que justo lo que te gustaría era que utilizas un poco las herramientas que te proporcionan el Battle Rap para atacar y para plantarlo más de esa forma. O sea, que vamos, justo con eso. Sí, sí, sí. Creo que para lo que yo me espero en una batalla todavía se quedó corto, pero sí vi como que más esa intención. Entonces, para mí fue una buena señal, ¿sabes? Como que me... te repito, no terminé la batalla tampoco. Ando muy, muy apresurado y muy corto de tiempo estos días, pero sí, esa es como opinión de esa batalla, ¿no? O sea, sí me quedo con que mi manera de abordar una batalla es diferente o lo que espero es diferente. Encuentro cosas rescatables, pero otras cosas que sí, como que todavía siento... Punto número uno, lo de Jaloner no es rescatable, es excelente. Punto número dos, que tú batallas de una manera no quiere decir que el resto también lo deba hacer de ese modo. Y punto número tres, Jaloner lo que hace constantemente es R-A-P, fin. Ya está. Es muy diferente. O no, chat. Es muy diferente. Lo que les falta para una batalla de rap. ¿Les falta para una batalla de rap? No, disculpa. Tú no haces batallas de rap, haces batallas escritas, ¿ok? Porque para empezar, no hay instrumental, ¿vale? Punto número uno. El rap es ritmo y poesía, y tú en las batallas escritas estás haciendo solo poesía y una cadencia porque realmente no estás rapeando. No son batallas de rap, hablemos de definiciones. Son batallas escritas, ¿vale? Entonces tú no batallas escritas, puedes ir a hacer rap o no. Porque es que no tienes instrumental, ¿vale? Eso es partiendo de esa base. Por otro lado, decía, no, porque es que he esperado otra cosa. Jaloner justamente ya dijo previamente que él no va a competir contra el rival, que él no va a insultar ni mucho menos, ni hacer doble sentido, ni movidas así a la vieja usanza. Es que parece que los mexicanos, si no escriben de la manera OG clásica de barras, gambars, esquemas, tal, no sé qué, es que no vale. ¿Sabes? En plan, brother, hay mucho más. Lo que hace réplica es válido, lo que hace Jaloner es válido, lo que hace también Blue One es válido. Pero no hay una sola manera, un solo estilo. Como si me dices, no, es que en el freestyle solo vale el ingenio. O sea, entonces, los métricos, los de flow, los que utilizan más figuras retóricas, esquizas, ¿qué pasa? Pues no, no hay una sola manera de ganar, hay varias maneras. Bueno, chat, like, comenta, suscríbete, venta a Twitch, entrenar el premio a la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despido, Rodrigo Casada. Paz.